Los corazones tontos nunca podrán llegar al cielo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Cómo está? Vengo a cobrar mi chantaje. ¿Cómo ves? Pues no, fíjese. Ni loca, ¿eh? Yo a usted no le debo nada. ¿Y sabe qué puedo hacer con esa fotografía que tiene ahí? Ni usted, ni nadie como usted me van a llevar a la cama. Fíjese, ¿eh? Nadie. Ni usted. Te voy a sacar nada más, ¿ok? Yo así bajo el escalón. Bueno, ya, lárguese. Ah, ya entendí. ¿Sabes qué? Me ofendes. Me ofendes, Candy. ¿A poco crees que yo te quiero llevar a la cama? Ay, pero por supuesto. No lo niegue. Ah, ok. ¿No me habló ayer de vivir algo diferente? ¿O no me preguntó si sería capaz de no sé qué cosa? Ay, es obvio que me quiere llevar a la cama. Obvio. Me puse riendo. No, yo no me río así. Yo me río así. Voy con la risa. ¿Cuándo? Dime, una vez que yo te haya insinuado algo de quererte llevar a la cama. Bueno. ¿Qué? No. Ah. No sé. No. Pero yo pensé que... No, pues no andes pensando. No andes pensando que se nos vaya a quemar ahí arriba. No, me perdonas, pero no. Si la de la mente cochambrosa y retorcida eres tú. Tú eres la que saca siempre ese punto a relucir. Digo, no que no te pueda cumplir, claro que sí, pero son cosas tuyas, tu mente enferma, que tienes sexual. Bueno, ya, es que yo pensé que me estaba chantajeando y... Pues, sí, pero no. O sea, sí, pero no, pero no, pero sí. Es que yo nada más te quiero pedir, mira, para que no pase lo de la fotografía y guardar mi secreto, yo nada más quiero pedirte, pues, algo, algo, hombre. Algo. ¿Qué cosa? Fue un día especial. No, no, no. Hoy. Es más, hoy. Así como estás, vestidamente conmigo, vamos. No, 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 ¿a dónde me llevo? ¿Cómo que a dónde la llevo? Ay, ya me... No es cierto, es broma, hombre, no es cierto. A un lugar, a un lugar, el que sea, donde te olvides tú, que eres tú. Y me olvide yo que soy yo y empecemos a conocernos de forma distinta, hombre. Ya te dije que no, miento. Por eso quise volver a verte. No dormí nada, nada, pensando que tengo un hijo de ocho años, ¿entiendes eso? ¿Por qué me lo dijiste? ¿Por qué me lo dices ahora? Que eres el papá de mi hijo. Sí, exactamente. ¿Qué pretendes? ¿Tienes una idea? Soy una persona casada, soy un hombre casado, ¿entiendes eso? Mi hijo tiene derecho a conocer a su papá. Eso es cierto. Vamos a hacer algo. Me hago un estudio de ADN. Si el niño es mío, te prometo que le doy mi apellido, te lo prometo. Sí, por favor. Solamente una cosa muy importante, no le digas nada, porque si estás equivocada lo vas a lastimar. No estoy equivocada, tú eres el papá de mi hijo. Ya verás. ¿Y ahora? ¿Qué le hiciste? ¿Yo qué? Pues nunca echa humo, no sé qué tenga. Es una señal de que no deberíamos estar juntos, ¿eh? Señal, por favor. Sí, es una señal de Dios. Resulta que es una señal de Dios. Que el coche esté sacando humo, ¿no? Ay, ahora lo sé, mecánico. A ver. ¿Qué trae? ¿Qué trae esto? No poder, caray. Pues nunca falla, nunca le vas a... Oye, Candy, ya se fue. Coge esa pared así nada más, Candy se va. Candy, Candy, ¿estás bien? Candy, ¿estás bien? ¿Todo bien? Candy, este... Fue sin querer, ¿eh? Candy, este... Fue sin querer, qué trancazo. Este... Voy. Perdón, soy doctor, entonces voy a checar que todo esté bien. No, como es, se va a enojar. No, para qué mejor... Mejor la dejamos como está. A ver, este... Candy, pues este, voy, ¿eh? Eh... No, 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 no. El cancillo se toca, ¿eh? Estoy checando que estés bien nada más. Ya le dije que no se toca. ¿Qué estás haciendo? Nada, nada, nada. Todo bien, todo bien. No, 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 ya está. Todo ha checado, todo bien. Voy a organizar el estudio de ADN. Te aviso, ¿no? Sí, gracias. Mamá, ya está terminando la tarea. Beto, te quiero presentar a un amigo. Él es mi hijo, Beto. Hola. Hola. ¿Cómo se hizo el trancazo? ¿Ves bien? Sí. Pues, sin querer, perdón. Era nada más que cosa más espectacularmente hermosa. Sí, de hecho, yo venía aquí con mi papá de chiquita, pero hace muchos años que no venía. Mira, ven. Ponte frente a mí. ¿Qué? Cierra los ojos. Cierra, cierra. A ver, cierra. ¿Escuchas? Escucho. ¿Qué escuchas, Dina? Pues, los pajaritos. Ajá. El viento. No, 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 es pie. Cierra los ojos. Ay, bueno. Escuchas el viento. ¿Eh? Escuchas lo que dice, entonces. ¿Lo que dice? Claro. El viento habla y tiene palabras y se formilla como los humanos. Habla, habla. ¿De verdad? Mira, cierra los ojos, escucha. A ver. Pero pon mucha atención, ¿eh? Sí. Oye. Soy el viento. No te rías, no te rías. Soy el viento. Me entro en frente frío. Y vengo a decirte que a Santiago le gustas mucho. ¿Oíste? Sí. Cañón, ¿no? El viento sabe. Mira, ahí. Ahí se pone el sol. Y justo cuando el sol toca el agua y desaparece, pasan exactamente dos minutos y medio. ¿Y antes de que se ponga el sol, ¿quise algo? ¿Eh? ¿Cómo? Sí, digo, es que el viento dice cosas y yo pensé que el sol también decía cosas. ¡Ah! ¡Ah! ¡Claro! ¡Claro que hablo! Nada más que es mucho más reservado que el viento, el sol. Si habla y aparte hay que hacerle caso, ¿eh? Hay que hacerle caso porque si al sol está reservado que lo que dice hay que seguirle a pie a la letra. ¿Sí? ¿En serio? condena a la humanidad y habría días eternos y no habría noches. O sea que para que siga existiendo la noche, tengo que obedecer al sol. Claro, por supuesto. Mira, cierra los ojos porque aquí hay que cerrar los ojos también para escucharles o no, no lo oyes. La misma técnica del viento pero con el sol. A ver. Cierra, cierra. Ajá. Oye. No escucho nada. Oye, oye. No oigo nada. Beso. 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 ¿Oíste? Eh... Sí. Oye, beso. Cuatro veces dijo. Beso, 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 beso. Y tengo que obedecerlo. Pues claro, si no habría, habría días eternos y no, y no, y no, hay que hacerle caso. ¿Qué fue eso? Obedecí. Beso. ¿Eso fue un beso? No, cierra los ojos. ¿Qué? ¿Qué? Bueno, y como, como obedecía el sol, va a seguir existiendo la noche. Sí. Y todo gracias a mí. Así es. Nos salvaste de vivir condenados en un día eterno. Gracias. Gracias. Oye, ¿te gustó el beso? Eh, vámonos ya, no, es que quiero cenar con mi hijo. ¿Te gustó el beso? ¿Quiero cenar? No, no voy a dejar de decirte que te gustó el beso hasta que no me des una señal de que me estás haciendo caso de lo que te estoy diciendo. Bueno, el que, el que calla otorga, ¿no? ¿Qué? ¿Le gustó? ¿Le gustó? Ay, la verdad es que sí fue un día muy especial. Pues claro. Ya me estás tuteando otra vez. Ay, doctor, no lo echa a perder, ¿sí? Está bien. Perdón. Ay, gracias, por cierto. Gracias. ¿Por qué? Gracias a ti va a haber noche otra vez. No van a haber días eternos. A mí me gusta mucho la noche. Así que cada vez que se haga de noche me va a ayudar para recordarme de que, de que tú existes. Oye, oye, oye. ¿Voy salzón? ¿Otra vez? Cierra, cierra, cierra. Otra. Ya. Bueno, pues eso dice. ¿Yo qué? Oye. 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 Gracias.